¿Qué significa TED Trans? A la escuela ellos cuatro en el mismo salón y nos gusta la improvisación y agarramos ese término de que luego improvisábamos y lo tomábamos como si entráramos a un tipo de trance, no sé, experimentar, no sé, ¿no? Eso era como un juego de palabras, ¿no? Pues es como, bueno, eso era como que el primer significado, la T, que según la íbamos a poner como en las partituras, como el forte, pero era un T de trance, ¿no? Porque íbamos a debrayar bien, cada bien loco. O sea, son bien debrayadotes ustedes. Todos componen y aparte de temas originales, ¿también hacen covers o algo así? Sí, así es. Sí, también hacemos unos, de hecho vamos a tocar un covercito, a ver si se puede. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pues este, Blue Train. Ok, es un estándar, ¿no? De John Coltrane. De John Coltrane. Pero, bueno, tiene un arreglo. Tiene una adaptación, la hicimos de punkcito, sí, porque es como más swingera, ¿no? Ajá, y está muy tranquila, queríamos algo más. Queríamos algo más, más debrayado. Y más o menos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevan ustedes en la agrupación? ¿Cuánto tiempo llevan dándole a la música? Pues yo creo que cada quien tiene como su tiempo, pero juntos. Nos juntamos hace como un año, más o menos. Primero nos juntamos con Eder a tocar, luego Luis. Luego él nos dijo, este, yo tengo un valedor que es un güero fresa. Y ya nos llevó con él. Es una toalla. Es un taller. Y pues ya nos juntamos un día y empezamos a experimentar. Íbamos a Linda Vista con unos amigos y nos reunimos a improvisar los viernes en la noche. Y luego ya empezamos a sacar las rolas y todo. Y llegó Luis un día, no, yo tengo una idea. Y llegó Eder y yo tengo una idea. Y ya el último que se añadió fue Rosendo. ¿Eres el bajo? Sí, sí, el nuevo bajista. El único. Eso de hecho tiene algo que ver con otra de las rolas que nos van a... Sí, pero acá el maestro que te explica. ¿Esa cómo se llama? ¿Esa cómo se llama? Porque está de lujo. Saludos, Richie. La rola. Yo no sabía, ¿eh? Sí, no, no. Rosendo no tiene nada que ver. La rola se llama Goodbye, Richie. Esto pasó porque tenemos una idea, nos contamos ensayar. Y estábamos en busca de bajista. Entonces invité a un amigo, a Gwen Richie. Y llegamos ese día, armamos esta canción que ahorita vamos a tocar. Pero solamente fue ese ensayo. Entonces, primero se llamaba Welcome, Richie, la rola. Porque, no, 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 no. ¿Tú cómo te sientes de haber sustituido tan rápido a alguien que ya era claramente un miembro fundamental? Pues, la verdad, yo no sabía, no te conozco, pero... Pero saludos, gracias. Eso, Richie, espero estés bien y cuando quieras, ahí está Tv Trans para recibirte nuevamente. Para experimentar con dos bajos. Sí, sí, claro. O yo, este, de chofer o lo que quieras. Así me traen hoy, ¿no? Eres el bajista chofer. De la banda, ok. Pues, según me invitaron a tocar, pero realmente es un pretexto, ¿no? Es el conductor designado porque no toma el profesor. Y pues, saludos a Richie, ¿no? Digo, ya que estamos aquí. Saludos a Richie. No te conozco, pero... Pero sé que estás bien. Sé que está chingoncísima la canción, güey. Bueno, personal, carnal. Entonces, además aquí, o sea, nos queda claro quién es el chofer, digo, el bajista. Pero, este, pero, del otro lado, ¿no? En el polo opuesto, ¿quién es el jefe? ¿Aquí quién manda, la verdad? Yo creo que... Nadie. Nadie dice así, ay, yo. O todos tienen así como... El moj. El moj. Dice cuánime el... Yo, obviamente. No, somos amigos. Todos me van siguiendo en las rodas, yo soy el que manda. ¿Sabes qué decíamos una vez? Que para que se forme una banda y dure, ¿sabes qué es lo que necesita? Bueno, lo estábamos comentando. Se necesita carnalismo. Y me consta que si algo tienen es carnalismo, porque además, o sea, a los chavos de TV Trans los terminamos invitando aquí al programa porque los conocimos ya de algunas otras grabaciones que hicimos antes aquí previas, con un chingo más de amigos, ¿no? O sea, los chavos de TV Trans. Excelentes músicos. Excelentes músicos todos, pero a ellos no los invitamos hoy. La última vez la casa aquí eran, no sé, 30 pelados por reportos vincilados y esto. Una congregación. Estuvo muy buena. Y ellos son el grupo con los que se juntan a llamear y todo el asunto, ¿no? Entonces, de ahí conocimos a estos chavos y ya, ¿no? O sea, estuvimos en contacto y decidimos invitarlos el día de hoy aquí a la entrevista y las rolas que van a tocar, que pues eso también lo van a ver publicado en YouTube como parte de nuestra nueva sección de sesiones en vivo. La verdad es que sí, como dice este Iván, de la vez pasada que vinieron con toda la congregación de músicos, al parecer son los más sobresalientes porque, miren, tienen varias rolas, están increíbles. Ya dejasteles la barba. Mejor diles que quieres ser el tercer bajista. Oigan, sí, ¿no les gustaría un welcome mapache? ¿Podría estar... Goodbye Rosendo, welcome mapache. Sí, sí, welcome mapache. Yo me apunto sin ningún problema, ¿eh? O nunca está además una mascota, ¿no? Así un mapachito. Exactamente, puedo ser la mascota, güey, sin ningún problema, ¿eh? O sea, tú eres el chofer, yo la mascota, güey, sin ningún problema. El jefe. El jefe. El jefe. Básico. ¿Qué planes tienen a futuro de trans? ¿Qué planes tienen de trans a futuro? ¿Qué hay en el panorama? Pues... Seguir tocando. Sí, seguir componiendo y... Y retroalimentar, no siempre, porque siempre es el intercambio de información, sí, bueno, se comparten. O sea, sí están pensando en grabar algo largo, algo... O sea, un LP. O sea, no da... Ajá, un LP. Ajá, un LP. Excelente. Lo van a grabar con nosotros, ¿verdad? Sí, por supuesto. La respuesta más clara. Muy bien, y por ejemplo, las canciones que van a tocar nos pueden dar una introducción de más o menos qué es lo que los motivó a hacerlas, qué es lo que los hace inspirarse para crear su música. Claro. Bueno, la primera es Piernas de Arete, un título muy... Piernas de Arete, muy sugestivo. Es un album. No, más bien... De Palabras también. Sí, también. Nosotros somos un juego. No, todo es este... No, eso sí va muy directo, es Piernas de Arete así, tal cual. Es como buen mexicano, yo creo que todos lo entendemos. Es para echar pasión con tu pareja. Acá el maestro. El compositor. ¿Y cómo la composiste? Estabas con tu pareja y... No, de hecho, me acabo de dejar y estaba en esos momentos en que... ¿En qué estabas buscando Aretes nuevos? ¿En qué le enseñabas? Que necesitaba otro par de aretes. De madre. Sí, pero bueno, o sea, es de todos, ¿no? La canción fue así como que se asentó una idea y cada quien aportó su parte, ¿no? Bueno, me gustaría invitar a todos a que vengan al estudio. Está muy chido, la gente está muy preparada y, bueno, les agradezco mucho a que nos hayan invitado. Gracias a ustedes. Y además nos gustaría invitarlos a donde nos estamos presentando, que es en el rock and roll. Está sobre... Sobre el Boulevard Coacalco. Número 268. ¿Qué fechas? ¿Cuándo se presenta? Todos los miércoles ahí tocamos estándar de jazz. ¿Ya escucharon, banda? Todos los miércoles los pueden ir a ver. Excelente banda. En la vecina República de Coacalco. Miércoles andan por ahí y quieren caerle tres por dos y billar gratis. Ping pong. No solamente es muy buena música, sino también el ambiente se... Sí, está súper chido, está muy chido. Morras y todo. Para dedicarles la canción que... Exacto, sí, de hecho la dedicamos cada ocho días. Ah, excelente. Muy bien. Es un buen lugar para ir a buscar aretes nuevos. O piernas nuevas, Teniente Dan. O piernas nuevas. Muy bien. Bueno, pues fue verdaderamente un placer para nosotros el día de hoy tenerlos aquí. Esto fue... Esto fue Las Caras de la Luna. Yo soy Mapache. Y yo soy Iván. Y ellos fueron... Tened Trunks. Y nos vemos a la próxima. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!